Se ha ratificado la salida del profesor Julio César Valdivieso y del jugador Jonathan Borja por incidentes que ha habido en el Camerín. Bueno, hemos recibido información de algunos futbolistas de que a razón de este problema el profesor había salido a hablar de que por instrucciones de la dirigencia el jugador iba a jugar entonces que ellos tomen la decisión de salir a la cancha y ir para atrás. Había salido a hablar de que por instrucciones de la dirigencia el jugador iba a jugar entonces que ellos tomen la decisión de salir a la cancha y ir para atrás. Había salido a hablar de que por instrucciones de la dirigencia el jugador iba a jugar Entonces que ellos tomen la decisión de salir a la cancha y ir para atrás ¿A Valdivies no se le impuso de que juegue Borja? No, es más, los jugadores nos dijeron eso, nosotros salimos a desmentir Ellos nos pedían darles la tranquilidad de que no iba a ser así Y salieron a jugar y bueno, por otro lado hubo ese mensaje de que habría hablado con algunos para jugar para atrás Bueno, la dirigencia ya ha salido a ratificar la salida del técnico, seguramente la parte legal le comunicará a él para tener la decisión del contrato ¿Qué va a pasar con la dirección técnica de Always Ready? Justamente ahora estamos en una reunión, ultimando detalles y definiendo quién va a ser el técnico de Always Ready Se manejan tres nombres, ¿es cierto? El profesor ex de Independiente Petrolero, El Loco, en fin, Pablo Godoy, se está rumoreando bastante Están sonando muchos nombres, ahora justo están llegando carpetas, los representantes están comunicando con nosotros Seguramente en horas de la tarde ya tendremos una decisión No queremos equivocarnos, creo que vamos a revisar en estas horas ya las carpetas para tener al futuro técnico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!